sean bienvenidos y bienvenidas el evento gestión del riesgo de desastres en el ecuador trayectorias y desafíos en los últimos 30 años está siendo retransmitido a través de los canales del IAEN agradecemos a quienes se han dado cita de forma presencial y a quienes nos acompañan de manera virtual este evento ha sido organizado de forma conjunta entre el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD el Instituto de Altos Estudios Nacionales y la Red de Estudios Sociales para la Prevención de Desastres en América Latina, conocido como la Red. En la coyuntura nacional de revisión de la Ley Orgánica de Gestión de Riesgos de Desastres y del Informe Nacional Voluntario del Marco del Sendai preparado en el Ecuador y con ocasión del 30 aniversario de la red, este foro y conversatorio propone una reflexión crítica sobre el desarrollo de la gestión del riesgo de desastre en la región y en el Ecuador, enfocado en revisar temas conceptuales, metodológicos e institucionales. Para dar inicio, invitamos a la señora Catalina Barreiro, rectora subrogante del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, a quien también le damos las gracias por recibirnos en las instalaciones del IAEN. Buenos días con todos y con todas, con las personas que están aquí presentes, así como los que nos están siguiendo por nuestras redes. Para el Instituto de Altos Estudios Nacionales del IAEN, el tema de gestión de riesgos ha sido un compromiso histórico. Para la universidad, la primera acercamiento en estos 30 años justamente que estamos celebrando fue generar una maestría sobre gestión de riesgos. Luego, inclusive, hemos hecho una serie de eventos justamente con el compromiso del Estado para poder evaluar lo que significaban tanto los riesgos, las vulnerabilidades, las mitigaciones y demás especializaciones que tiene que ver todo este mundo de la gestión. Entre ellos, uno que, gracias también a la colaboración de PNUD en el 2017, pudimos hacer una evaluación de lo que significó el terremoto en Manaví, lo cual significó también una, digamos, una jurisprudencia sobre lo que significaba poder concentrar a los grandes sectores de estudiosos, investigadores, no solo académicos, sino gente justamente en el campo que podía significar mostrar las experiencias, también el poder compartir las mismas y el poder proponer cosas. De igual manera, en el caso de la pandemia, tuvimos gracias al auspicio de la Embajada Italiana una serie de cursos de formación y capacitación en el caso del COVID, y esto nos ha permitido seguir teniendo este compromiso de generar estos espacios de reflexión, de debate, y sobre todo de comprensión. Este es un mundo terriblemente especializado, pero probablemente es el más importante, tomando en cuenta que estamos en una región geográficamente rica, bella, pero también peligrosa, diríamos los que no conocemos muchos de los riesgos. Tenemos, creo que casi todos los que podríamos pensar, solo el tifón creo que no nos llega mucho porque es un tema geográfico y los monzones porque no estamos cerca de la India, pero el resto creo que todos prácticamente son parte de nuestra cotidianidad. Así vemos como con sorpresa cualquier rato alguno de nuestros volcanes se activa, o por el contrario, unas cosas menos sofisticadas y comunes. Hemos tenido deslaves, hemos tenido inundaciones, hemos tenido socavones, hemos tenido varias cosas que también son parte de este mundo que significa el brindar las mayores seguridades a las ciudadanas y a las poblaciones. Es importante también tomar en cuenta que en estos 30 años que vamos a tener estos dos días de reflexión, la red, como lo llaman tan tan parcamente, pero que en realidad significa la conjunción de muchos especialistas que están comprometidos con lo que es el estudio de estos fenómenos y con los estudios. Me encanta la premisa esta de que los desastres naturales no son solamente naturales. Creo que me encanta partir de esto porque en realidad la gran responsabilidad de poder afrontar los mismos tienen que ver con una serie de planificaciones, de principios rectores, de mirar en proyecciones y en prospectivas para que estas poblaciones que viven cerca de ellos no sólo los puedan prevenir, sino no los no los inciten a ocurrir. Creo que esta esta red ha permitido también tener una serie de de premisas a través de las cuales estos 30 años han podido generar trabajos importantes y de alto impacto. Es importante también recordar que este este pretexto de juntarnos estos dos días tiene que ver con la evaluación del medio técnico del en el marco del CEIDAI para la reducción del riesgo de desastres dentro dentro de ello. El IAEN como digo siempre ha estado comprometido para para poder impulsar, pero no podría dejar de inaugurar esta esta jornada sin agradecer particularmente a lo que es el señor Cristian Torres, que es el director general de servicios nacionales de gestión de riesgos y emergencia del Ecuador, que es prácticamente el ente estatal encargado de poder mirar estas estas condiciones y además poder afrontarlas cuando las vienen y obviamente a nuestro siempre socio y siempre impulsador de estas iniciativas que es el PENO, que aquí estamos representados por Matilde Mort y que nos ha permitido como digo en varias ocasiones juntarnos, en varias ocasiones reflexionar y en varias ocasiones inclusive tener publicaciones y temas de difusión. No me queda más que invitarles estos dos días de reflexión y que sepan ustedes que siempre el compromiso de la universidad del estado es estar mirando justamente estos espacios para fortalecer lo que significa la seguridad de la población de los ciudadanos y sobre todo el tener la capacidad de juntarlos a todos y poder tener un producto que nos haga un mejor Ecuador y una mejor región. Gracias. Agradecemos a la señora Karina Barreiro por sus importantes reflexiones. A continuación solicitamos a la señora Matilde Mort, representante residente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador, que también nos brindará unas palabras. Muchas gracias y muy buenos días con todos y todas. Entiendo que hay un también un nutrido público conectado online. Estimado Cristian Torres, del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, estimada Catalina Barreiro, rectora subrogante del Instituto de Altos Estudios Nacionales, autoridades que nos acompañan en la sala el día de hoy. Realmente para mí es un placer poder acompañarles en este evento Gestión del Riesgo de Desastres en el Ecuador, trayectorias y desafíos de los últimos 30 años. Comentábamos justo antes de sentarnos de qué ocurre. Tenemos instituciones, tenemos articulación entre instituciones, tenemos protocolos, tenemos herramientas de actuación y yo creo que el punto central son las personas y creo que en ese sentido este tipo de eventos son sumamente importantes para mantener una conversación viva y una reflexión también, por supuesto, de lo que han sido las lecciones y cómo podemos mejorar hacia el futuro. Entonces, bueno, todo esto dirigido a los que son los actores principales en el tema de gestión de riesgos. Este evento se realiza la misma semana que la COP 27 que se está celebrando en este momento en Egipto y ahí se está, por supuesto, discutiendo los avances sobre el Acuerdo de París. Hay un enfoque cada vez mayor en lo que es la implementación, más allá de lo que ha sido un larguísimo proceso de negociaciones a lo largo de muchos años. Y el secretario general Antonio Guterres ha sido muy radical en esta conferencia manifestando, y cito, vamos camino a un desastre climático. La humanidad debe elegir cooperar o morir. Requerimos un pacto histórico entre las economías desarrolladas y las emergentes para evitar un cambio climático desbocado. Lamentablemente, yo creo que estamos, ya sabemos que la meta del 1.5 grados de aumento de la temperatura en relación a los niveles preindustriales no se va a poder alcanzar. Entonces, la problemática de adaptación toma cada vez una mayor importancia, por supuesto. Hay, además, una beta de la negociación que está total y absolutamente relacionada con lo que es la justicia climática. La justicia climática, es decir, que los países que han generado esta problemática deberían de pagar los daños y las pérdidas que están sufriendo los países que tienen muy poca participación en el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Eso es una conversación muy complicada. La idea se planteó hace muchos años, sin embargo, tardó mucho en ponerse formalmente en la agenda y el tema de financiación, aunque los países del sur lo están solicitando, por supuesto, cada vez con mayor fuerza, es algo que no estamos viendo ser cercano. ¿Y por qué esto es importante para gestión de riesgos? Porque tiene todo que ver con la gestión de riesgos. Entonces, este tipo de acuerdos y ojalá se logre avanzar en algún tipo de mecanismo para financiar esta problemática que ayudaría definitiva mucho, ayudaría a los países del sur. También tenemos el medio término del marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres, que ha generado un proceso de evaluación no solamente en la región, sino también en el mundo, respecto al estado de riesgo. Y también profundos debates. Yo creo que este espacio justamente es uno de los espacios donde podemos profundizar en cuál es este estado. En Ecuador, como PNUD, hemos tenido el honor de acompañar al Servicio de Gestión de Riesgos en el proceso de elaboración del Informe Nacional Voluntario del marco de Sendai, realmente el país tiene un excelente y honesto informe que muestra los avances, pero también los desafíos que persisten. En estos siete años de implementación de Sendai, Ecuador, al igual que muchos otros países de la región, ha enfrentado varias emergencias de magnitud con impactos humanos y socioeconómicos importantes. Bueno, voy a mencionar algunos, pero creo que es realmente muestra la atención necesaria que tienen que tener las sociedades en general. Terremoto en pedernales, inundaciones, deslizamientos y hundimientos en varias provincias, la pandemia de la COVID-19 y otra serie de factores externos que han generado graves impactos humanos y económicos y también incrementando la vulnerabilidad y conflictividad incluso social. Hace unos meses se lanzó el informe de desarrollo humano del PNUD, un informe global que sale anualmente y el de esta edición se centra en los niveles de incertidumbre que están enfrentando las sociedades, donde hay múltiples niveles de incertidumbres que se acumulan y además interactúan. Por un lado tenemos presiones planetarias desestabilizadoras, yo he mencionado por supuesto cambio climático, pero las hay otras crisis planetarias también, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y por otro lado tenemos desigualdades crecientes, la pandemia del COVID definitivamente ha sido un golpe muy duro para las poblaciones más pobres y aumenta la vulnerabilidad y al mismo tiempo tenemos también en los discursos no solamente los políticos sino de la sociedad en general una mayor polarización. Entonces todas estas, todo este enjambre de incertidumbres está creando sociedades con mayores vulnerabilidades. Mostramos también en este informe de desarrollo humano cómo está el índice de desarrollo humano. Estamos a ocho años de la meta, verdad, de la agenda 2030 y se mostró que en nueve de cada diez países el índice de desarrollo humano disminuyó a causa de la pandemia. Estamos a nivel global en un punto de partida que es como el 2016, es decir, justo después de que se había aprobado y se empezaba a implementar la agenda 2030. Es decir, hemos tenido un retroceso que necesariamente requiere de que reforcemos y doblemos todas las acciones para que podamos avanzar en estas metas que fueron acordadas a nivel intergubernamental y que son una agenda del mundo, no es una agenda de Naciones Unidas como institución sino de todos los países y todas las personas. Definitivamente muchos retos por delante. Bien, en este contexto la verdad es que celebro la realización de este evento que permitirá hacer un análisis retrospectivo de las trayectorias recorridas y también el entendimiento del riesgo como lo que es, que es una construcción social y también reflexionar sobre los desafíos que aún persisten. Creo que este debate también llega al Ecuador en un momento clave. Tenemos en la Asamblea General una ley orgánica para la gestión de riesgos y desastres que ha pasado un primer debate importante y se está trabajando de forma muy participativa para alcanzar una aprobación en un segundo debate que ojalá se pueda dar antes de finalizar este año. Hemos estado acompañando lo que es la formulación de este proceso y por supuesto en este momento apoyando también a la Asamblea Nacional en lo que es estas discusiones. También en pocas semanas se presentará el informe de la cuarta comunicación de cambio climático del Ecuador y el plan nacional de adaptación. De nuevo, el tema de adaptación ha sido bastante relegado en lo que es la financiación para el cambio climático y creo que el Ecuador debería de tomar este momento, tener el plan y ponerlo en implementación y hacer un llamado conjunto también a la comunidad internacional para lograr financiación, para implementar varias de las recomendaciones y ejes de trabajo que ahí se identifican. Eso por supuesto está liderado por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y creo que resalta también la necesidad de este trabajo interinstitucional. Creemos también que este evento llega en un momento en el que Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencias se ha posicionado en el nivel nacional, generando herramientas, protocolos y guías para apoyar el fortalecimiento de los gobiernos locales y los ministerios sectoriales. Por ejemplo, solo la semana pasada hubo este lanzamiento de la iniciativa desarrollando ciudades resilientes. Felicitaciones por esto también. Bien, finalizo también agradeciendo la presencia de expositores internacionales de gran renombre que pertenecen al grupo de investigadores de la Red de Estudios Sociales para la Prevención de Desastres en América Latina. Realmente ustedes tienen un aporte enorme a la región. Veo aquí a Alan Abel y Alonso Brenes, muchas gracias por acompañarnos y de nuestra parte quisiera ratificar el compromiso del PNUD para seguir colaborando en estos esfuerzos de reflexión en torno a la reducción de riesgo y apoyar al país para que cuente con una ley. Y agradecer por supuesto al IAN, a Catalina Barreiro, a Fernanda Barragán, a Andrea Carrión por abrirnos las puertas de sus instalaciones para realizar este encuentro. Finalizo con una frase de Maya Angelou que se publicó en el Informe de Desarrollo Humano de este año y que enmarca muy bien estos dos días de encuentro. Maya Angelou es una gran luchadora por los derechos de Estados Unidos. Ella nos recuerda debemos poner toda nuestra energía en cada encuentro y ser lo suficientemente flexibles como para darnos cuenta de que lo que pensábamos que sucedería finalmente nos sucedió y admitirlo. Debemos recordar que se nos regaló el don de la creatividad y que podemos inventar nuevos escenarios con tanta frecuencia como se necesitan. Les auguro unos dos días muy productivos de reflexión y discusión. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Matilde Mort por compartir datos tan relevantes. Ahora recibamos al señor Cristian Torres, director general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, quien compartirá unas palabras de bienvenida al evento. Muchas gracias, muy buenos días con todos y todas. Catalina Matilde, muchas gracias por las palabras que me antecedieron. Quiero agradecerles también al PNUD y al IAEM por colaborar con esta iniciativa, con este evento que sin duda colabora y coayuda a todas las acciones que estamos realizando como Estado y no solo el Estado, sino la sociedad civil, las organizaciones no fundamentales, la academia, entre otros, en la gestión del riesgo de desastres en nuestro país. Es imposible proyectarse a futuro sin analizar lo que ha pasado en los años anteriores en nuestro país. Sin duda, el hito de incluir la gestión del riesgo de desastres en la Constitución de Montecristi también marca un antes y después en nuestro país. Sin embargo, hay muchas brechas que todavía nos quedan por cerrar y una de esas es terminar de posicionar que la gestión del riesgo de desastres es parte fundamental del desarrollo del país. No podemos pensar en un país que tiene mejores índices, que tiene mejores resultados, sin que tenga una gestión del riesgo de desastres adecuada, porque quizás nos puedan dar unos años de soltura, pero cuando sucede el desastre, rompe todos los esquemas, retrocedemos. Y eso es lo que ha pasado, como lo han dicho también claramente Matilde, con la pandemia del COVID-19. Hemos vuelto a la línea base del índice de desarrollo humano por las cuestiones que ya todos sabemos y que tenemos claro los resultados negativos que han tenido en nuestro país. Sin embargo, y las brechas que podamos identificar, es tarea de todos en conjunto poder irla cerrando. Una de nuestras prioridades como Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, desde el inicio de la gestión, ha sido impulsar y apoyar el proceso participativo de la Ley de Gestión de Riesgos de Desastres. Y en esto quiero recalcar también el trabajo de la Asamblea Nacional, quien no nos ha cerrado la puerta a ninguno de los actores que hemos estado impulsando esto. Más bien ha habido una gran apertura y es por esto que la ley hoy está más cerca que nunca de ser gestionada y aprobada luego de un primer debate. Y digamos de esto ya no hay vuelta atrás, van a tener que tratarse. Y en esto también quiero agradecer a todos los actores que han colaborado con diferentes aristas, tanto del nivel operativo, del nivel de política pública, entre otros. También no es posible tampoco pensar en una gestión del riesgo de desastres que no tome en cuenta la adaptación al cambio climático. Y eso es una deuda pendiente que ha tenido nuestro país a nivel normativo, en el cual también estamos trabajando para poder cerrarlo y tener una aplicación adecuada en el futuro con unas bases sólidas. Y también va a estar incluido obviamente en la Ley de Gestión del Riesgos de Desastres. La idea también incluso es poder ser parte activa de la próxima COP, como en una alianza estratégica con la Oficina de las Naciones Unidas para la Revolución del Riesgo de Desastres. No se pudo hacer este año, pero ya muy probablemente el año entrante lo logremos. Y esto es para comenzar también a posicionar la idea de que no solo tenemos que adaptarnos al cambio climático, sino también reducir los riesgos, que es también una prioridad de nuestro país. Muestra de ello, como bien lo mencionó Matilde, es la iniciativa de Desarrollando Ciudades Sostenibles que hemos lanzado la semana anterior con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Revolución del Riesgo de Desastres y otros actores más. Esto también se acopla o forma parte de todas las acciones que estamos emprendiendo con el Plan Nacional de Revolución del Riesgo de Desastres, que esperamos ya lanzarlo antes que finalice este año. Y son las bases para poder, entre otras cosas, priorizar el financiamiento público del Estado y asimismo poder buscar financiamiento externo de la cooperación internacional enfocado hacia la reducción del riesgo de desastres. Esto, a la par que tenemos que seguir preparándonos para la respuesta, es imposible solo dedicarnos a una lista y también fortalecer el conocimiento del riesgo de nuestro país. parte de esas iniciativas, insisto, es fomentar este tipo de encuentros, de eventos, en lo cual agradezco a Jairo Estacio, quien en una conversación muy trivial confluimos en este tema y expresamos el apoyo para poder llevar a cabo este evento. Y también Alonso y Alan por acompañarnos el día de hoy y a todos los colegas que van a exponer, como Emilio, como Carolina, como Tom, quienes siendo también referentes nacionales de la gestión del riesgo de desastres, van a poder tener una proyección adecuada y también un análisis del trayecto que hemos recorrido hasta ahora. Sin duda, los representantes que están acá son eminencias a nivel de la región y a nivel mundial también. Y me da mucho orgullo que ecuatorianos también tengan esa proyección a nivel internacional. Los nombres que he mencionado son reconocidos no solo aquí, sino también en la región y eso es bastante notoriedad. Les deseo también que tengamos, que tengamos, porque también voy a participar de dos días muy fructíferos, que podamos tener la mayor sinceridad del caso para poder analizar lo que hemos recorrido hasta ahora y toda la energía positiva para poder proyectar lo que nos queda por delante, los desafíos, y que podamos cumplir a lo que nos complementemos, tanto en idea de política pública como práctico. Depende, de todos. Depende no solamente del Estado, depende de la ciudadanía, depende de los gobiernos locales y todos los actores que estamos involucrados en la gestión del riesgo de desastres como un modelo que pueda ayudar, insisto, al desarrollo del país. Nos seguiremos viendo y estaremos aquí para compartir todas las ideas que surjan. Muchas gracias. Agradecemos al señor Cristian Torres por sus palabras. El objetivo de estos dos días de trabajo es reflexionar de forma crítica sobre la comprensión y gestión del riesgo de desastres a partir de los desafíos regionales y globales, en mercados en la interacción de conocidas y nuevas amenazas, exposiciones, vulnerabilidades y los riesgos construidos. Es un honor contar con la participación de panelistas y expositores, tanto a nivel nacional como internacional, con una admirable trayectoria. Quiero agradecer a nuestras distinguidas autoridades por sus palabras de bienvenida y los quiero también invitar a sentarse en el salón para que podamos dar inicio a la primera sesión. Vamos a dar inicio al primer segmento de esta mañana, el cual se titula los nuevos paradigmas de la gestión del riesgo de desastres a nivel global y regional, para lo cual nos acompañan el señor Oton Ceballos, quien se dirigirá primero y posteriormente el señor Alan Label, a quienes, si me permiten, los vamos a presentar en este momento. Oton Ceballos es ingeniero civil hidráulico de la Escuela Politécnica Nacional Máster en Ciencias por la Universidad de Colorado de Estados Unidos. Está especializado en temas de agua y saneamiento en temas de administración de empresas. Actualmente es el gerente general de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito y es miembro fundador de la red. Alan Label es uno de los referentes internacionales más importantes en temas de reducción del riesgo de desastres. Alan es geógrafo, especialista en economía urbana y regional, fundador de la red de estudios sociales para la prevención de desastres en América Latina. Su trabajo abarca casi cinco décadas. Ganador en el dos mil quince del premio Sasakawa de las Naciones Unidas para la reducción de riesgo de desastres. Damos inicio, por favor, a sus intervenciones. Gracias. Muy buenos días. Empiezo agradeciendo a los organizadores PNUD, al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, al IAIN, por esta invitación. Es un gusto compartir con colegas y amigos tan queridos como Alan Label y todos los compañeros que hacemos gestión de riesgo desastres. Debo empezar aclarando que ya algunos años no estoy en el tema de la gestión de riesgos más bien dedicado a los servicios, a la gestión de servicios de agua y saneamiento. Pero voy a tratar de reflexionar un poco sobre la historia, las vivencias y las experiencias que hemos tenido a través de este ejercicio maravilloso con la ciencia, el conocimiento y la gestión. Mi inicio en la gestión de riesgos empezó por la década de los ochentas, cuando luego de concluir los estudios de maestría, pues como académico en la Escuela Politécnica Nacional empezamos a estudiar los fenómenos naturales y estudiarlos evidentemente desde el fenómeno, es decir, desde la constitución de la amenaza para analizar el fenómeno de los desastres. Así empezamos junto con otros colegas a interesarnos por los eventos y los grandes impactos que ocurrieron a partir de esa década, como el aluvión de la gasca de 1975, el fenómeno del niño 82-83, el deslizamiento y rotura del represamiento del río Pisque en 1990, el deslizamiento y represamiento de la Josefina en el río Paute en 1993, el segundo mega fenómeno del niño 97-98, entre otros. El enfoque del estudio de los desastres que inició con el conocimiento exclusivamente de las amenazas desde las ciencias naturales, la hidrología, la meteorología, la vulcanología, la sismología, junto a colegas de la Politécnica Nacional y otros profesionales. La gestión del riesgo de desastres en Ecuador y en todos los países de la región, en la década de los 80, tenía el énfasis eminentemente en las respuestas a los desastres a cargo de las Fuerzas Armadas Nacionales, sustentadas por las doctrinas de la seguridad nacional e implementadas a través de los organismos de defensa civil. Gracias a la red y a otros investigadores, conceptualmente la gestión de riesgo de desastres fue migrando de manera gradual en la década de los 90 a la comprensión más amplia como producto de la interacción de la amenaza y la vulnerabilidad, así como a la construcción social del riesgo y este como producto del déficit de desarrollo social. La red que había sido creada en 1992, en el 95 realizó su sexto encuentro en las ciudades de Esmeraldas y Quito, para discutir y definir los parámetros de la base de datos desinventar y otros temas. Con pequeños financiamientos a través de estudiantes tesistas de la Politécnica, logramos levantar la primera base de datos de eventos de desastres en Ecuador, la cual la cual ha sido institucionalizada a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia en el país. En 1996, asociado a la publicación del libro Sin Plazo para la Esperanza, reporte sobre el desastre de la Fina, Ecuador, 1993, entre EPN y USAID, hicimos otro evento con miembros de la red para continuar avanzando en el conocimiento de las causas subyacentes en los procesos de construcción del riesgo. Personalmente, mientras hacíamos investigación desde nuestra labor académica y militábamos en el viejo y querido frente amplio de izquierda Fadi, combatíamos conceptualmente la hegemonía del pensamiento neoliberal de los Thatcher y Reagan y su incidencia en América Latina a través de los procesos privatizadores y promovíamos el enfoque integral preventivo y de desarrollo en la gestión del riesgo. Han pasado 30 años. Ahora la izquierda es la corriente hegemónica en los gobiernos de la región y salvo excepciones, lamentablemente, son o han sido gobiernos populistas, corruptos y autoritarios que no han logrado mejorar las condiciones sociales de la población. Al contrario, las desigualdades e inequidades siguen o se han incrementado, expoliados por el sistema dominante que promueve la concentración de la riqueza junto a otros males sociales como el tráfico de drogas, la reciente pandemia del COVID y otras. El modelo de crecimiento predominante, tanto en los países hegemónicos como periféricos, sean de izquierda o de derechas, basados en el consumo desenfrenado, no resiste más y el planeta reacciona con las irreversibles consecuencias del calentamiento global y el cambio climático que amenaza la destrucción de la vida. En la gestión de riesgos a nivel nacional e internacional, a pesar de los evidentes avances en el marco legal, institucionalidad, recursos, preparación, etcétera, continúa incrementándose el número y magnitud de eventos principalmente asociados a la variabilidad y o al cambio climático. No hay semana que no leamos en los periódicos noticias de grandes inundaciones, huracanes, tornados, aluviones en diferentes partes del planeta. América Latina y el Caribe tienen la mala reputación de ser una de las regiones más inequitativas del planeta y más corruptas también. Fenómenos indudablemente ligados a los populismos de cualquier signo que predominan en estas sociedades y que devienen, por supuesto, también en una alta exposición a amenazas de todo tipo y en condiciones de riesgo críticas. Cada nuevo evento, desastres, nos desafía a continuar mejorando la gestión de riesgo. Analizo como ejemplo el caso de mitigación del riesgo en las 33 quebradas de las laderas del Pichincha en el norte de Quito y en particular el evento ocurrido del 31 de enero de este año en la quebrada del tejado sector Lagasca. Como consecuencia de los numerosos eventos de inundaciones, deslizamientos y aluviones originados en las quebradas del norte, a inicios de los 90, la municipalidad de Quito, a través de la empresa Agua Potable y Saneamiento, con un crédito de 20 millones del BIT, implementó el proyecto de laderas del Pichincha. El mismo contempló la construcción de 48 estructuras de control y regulación hídrica entre diques, reservorios, túneles, trasbases, estructuras de captación, concluidas entre el 1996 y el 2000, así como otra serie de obras menores e intervenciones como manejo y conservación de áreas verdes, reasentamiento de familias en riesgo no mitigable, delimitación y control de asentamientos humanos informales, creación de la comisaría de laderas, etc. Posteriormente, el programa continuó hacia las laderas y quebradas del centro y sur de la ciudad, con los denominados programas de saneamiento ambiental pese a uno y dos, que incluyeron la construcción del denominado nuevo drenaje profundo de la ciudad, con nuevos colectores en túnel, así como un intenso trabajo de recuperación ambiental de quebradas, parques de borde, materialización del límite urbano, preparación ante amenazas, etc. Como producto de estas intervenciones, el crecimiento de la ocupación urbana en las laderas disminuyó de manera notoria. Las estructuras hidráulicas, con el mantenimiento permanente de la EMAPS, coayuvaron a controlar inundaciones en las partes bajas de la ciudad y en numerosas ocasiones. Entre los días 27 y 31 de enero del presente año, se registraron en la estación Cruz Loma lluvias acumuladas en el orden de los 120 milímetros. Particularmente, el lunes 31 de enero, a partir de las 8 de la mañana, empezó una lluvia intensa y a lo largo del día alcanzó los 75 milímetros, con la ocurrencia de dos periodos intensos, de 29.6 milímetros en la mañana y otro de 31 milímetros entre las 13 y 18 horas. Momento en que se produjo un gran aluvión. Mediante mediciones in situ posteriores y modelación hidrológica, se llegó a determinar que el aluvión tuvo un volumen de agua y sólidos como lodos, piedras, rocas, material, vegetal, igual a 36 mil metros cúbicos y un caudal equivalente de alrededor de 70 metros cúbicos o más. Es decir, más del doble del volumen de agua y más de 20 veces el caudal decrecida. Desde donde se originó el aluvión, aproximadamente a la cota 3.600 metros sobre el nivel del mar, hasta llegar al sitio del desborde a la cota 2.975. El flujo recorrió los 2.100 metros en aproximadamente 5 minutos, con una velocidad promedio de 7 metros por segundo, es decir, 25 kilómetros por hora. El frente de onda en su mortal recorrido atrapó a 28 personas, la mayoría de ellos quienes se encontraban jugando en una cancha localizada en la trayectoria del flujo. La magnitud del evento desbordó en ocho veces la capacidad del reservorio y casi diez veces la capacidad de la torre de la estructura hidráulica de captación de las obras de protección construidas por el proyecto Laderas del Pichincha en los noventas. Una vez que se limpió el reservorio, se extrajo una gran cantidad de material depositado, entre ellos enormes rocas de hasta ocho toneladas de peso, que siendo parte constitutiva de la montaña, fueron arrastradas por el aluvión. Fenómenos como estos nos siguen desafiando a comprender mejor el origen, magnitud, características, probabilidad de ocurrencia de las amenazas y la posibilidad de su mitigación, así como también a reflexionar sobre la interacción con la sociedad y sus vulnerabilidades, y consecuentemente con los aspectos del riesgo, transferencia de riesgo, aceptación del riesgo remanente, etcétera. Como conclusión, la reducción de riesgos de eventos de muy baja probabilidad, pero de alto impacto, como el aluvión de la quebrada del tejado que acabo de escribir, propone reflexiones profundas sobre el modelo de desarrollo, la priorización de inversiones en mitigación del riesgo y la preparación de la respuesta ante el riesgo remanente. Todavía queda mucho por mejorar, pero claramente en los últimos años se evidencia un importante avance en la concepción de la gestión de riesgos de desastres, con un enfoque más integral y necesariamente ligado a la estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático que amenaza todo el planeta. nunca es más oportuno para el mundo, para los países y ciudades, el postulado ambiental lista, pensar globalmente y actuar localmente. Ojalá tengamos todavía una oportunidad. Muchas gracias. Mis agradecimientos a los organizadores de este evento, la oportunidad de reencontrarme con muchos amigos y conocer a colegas nuevos para el futuro. En un tema que asume importancia por la coincidencia de fechas y asuntos o sucesos, ¿no? Lo de COVID pasando de epidemia a endémica y como dicen que va a ser una gripa normal para el futuro, con los 30 años de la red y otras circunstancias que uno pudiera elaborar para justificar por qué este momento es bien interesante para reflexionar sobre el futuro. La mitad de los metas del desarrollo de Sendai, etcétera, etcétera. Lo que yo quisiera hacer en lo que entiendo como la media hora que tengo es terminar definitivamente reflexionando sobre lo que yo llamaría algunos de los escollos, dificultades, desafíos que este tema que llamamos gestión de riesgo y desastre enfrenten hoy día. Pero ese contexto no puede ser entendido sin referirnos a la historia de alguna forma del desarrollo de este tema. Y es una cosa bien interesante porque en una conferencia que vi en Costa Rica recientemente clausurando el Congreso Nacional de Gestión de Riesgo que por obligación y ley la Comisión de Emergencias tiene que hacer cada año con un gran consulta pública y participación pública. Yo comenté que cualquier persona menor de 50 años que está en este tema no vivió las transiciones en el tema. Ellos han sido educados y han practicado con un modelo interpretativo de pensamiento que es post 1990 y en lo cual creo que la red tuvo una importancia grande. Entonces yo creo que es importante rescatar hasta cierto punto la historia pre 90 durante los 90 y los 2000 para llegar a algún tipo de entendimiento de las contradicciones o escollos que podemos enfrentar. Y yo voy a admitir una cosa. Yo vengo del área de desarrollo urbano regional. Esa era mi tesis doctoral. Enseñé eso en México durante años en Costa Rica. Y encontré este tema por una razón muy particular. Era excepcional que lo encontré. Pero mi perspectiva sobre el tema desde el momento que lo encontré era desastres son indicadores. Y de qué son indicadores. Son indicadores de desarrollo fallido. Y tal vez son el más álgido indicador de desarrollo fallido porque contradice la pura existencia del ser humano en este planeta que siempre ha sido acoplarse con el ambiente en que vives. Entonces cuando rompemos ese esquema resultamos de una relación de amenaza volvía de exposición que termina en desastre. Pero a la vez que estaba pensando eso dije, viendo dónde vamos con este tema y las frustraciones que representan 30 años de grandes esperanzas y después grandes caídas, grandes esperanzas con Colombia en 89, con Perú en 2011, con Ecuador, con otras instancias que uno vio erosionado los beneficios porque lo que era una estructura de gobernanza creado a través de leyes, normas, no resultó en una disminución del riesgo en la sociedad. Entonces yo siempre me he dicho voy a volver al desarrollo urbano regional y voy a operar desde los impulsores del riesgo, no desde la gestión. Yo pensaba que era muy natural el asunto, ¿no? Pero entendían, escuchaban lo anterior. Entonces había ese temor, pero a la vez la red podía traer así, hacia sí, las experiencias de los ochentas que eran absolutamente fundamentales para la visión de la red y su construcción y su pensamiento en torno de lo que posteriormente se llamaba la construcción social del riesgo. Entonces gente como Gustavo y como Andrew ya habían estado en el tema. Hilda Herza en Argentina con un clásico libro de 85 a la luz del del niño de 82, 83. La región había sido asolado, para usar esa palabra, por eventos como el niño 82 o 3, Popayán, el terremoto de 83, el terremoto de México 85, Armero 85 y terminando con Juana en Centroamérica, Nicaragua, más muchos otros que revelaron múltiples deficiencias en términos de modelos de respuesta en alerta temprano, etcétera. Y además había en los ochentas un fuerte desarrollo de alternativos de pensamiento en evolución, como el pensamiento OFTA, que entrenó muchísima gente en la región en respuesta a desastre y después evolucionó con Paul Bell, hace pensamientos mucho más avanzados de prevención. Claude Deville con la UPS, que comenzaron con todo el modelo de alerta temprano, pero evolucionaron a reforzamiento de hospitales, aspectos preventivos, entrenamientos. Stephen Bender con la OEA, que introdujo muchos elementos de gran importancia de todos los ochentas, pero acompañado por académicos, principalmente en el norte, aunque los libros de Andrew, Hilda y Gustavo. Y en América Latina, uno que ha tenido la oportunidad de viajar hacia África, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera, se da cuenta que es únicamente aquí que este modelo interpretativo es casi consensual con la existencia en América Latina. Nadie se escapa del discurso de construcción social en América Latina y aunque algunos no lo obedecen plenamente, es como un modelo dominante de discurso y mención. Y eso no es así en África y no es así en Asia y mucho menos es así en Nueva Zelanda. Yo me sorprendí yendo a Nueva Zelanda a hacer una consultoría hace como 10 años, hablaron pura y simplemente amenazas. En Asia hoy en día aún está dominado por una visión desde las amenazas. Entonces América Latina sí tiene y ha aportado enormes cosas a través de la multiplicidad de gente que se han asociado directamente con la red o no, que han procedido en sus propias prácticas y muchas de esas prácticas no han sido bajo la nomenclatura de gestión de riesgo de desastre. Creo que es muy importante reconocer, si no hubiese una gestión de riesgo de desastre implícita que no va bajo el nombre de gestión de riesgo de desastre, estaríamos mucho peor hoy día de lo que estamos. Yo me acuerdo, Gustavo Wilches en una gira de Bolivia, dice, Alan, dice, estos están colgados, pero han gestionado el riesgo de alguna forma, porque no caen, bueno, caen después, pero no caen en el momento. Entonces hay un cúmulo de experiencias de profesionales haciendo su trabajo bien, que no se llama gestión de riesgo cuando un arquitecto ingeniero construye un hospital, obedeciendo el ambiente y las normas construye, no lo va a llevar gestión de riesgo de desastre. Es poner demasiado atención a desastre, insuficiente atención a seguridad y tu acto profesional. Cuando un planificador urbano planifica el uso del suelo, no lo vamos a llamar gestión de riesgo de desastre, vamos a llamarlo uso óptimo del suelo. Entonces, si no consideramos, si nadie mide la inversión en eso. Cuando pedimos más plata para este tema, que es un alibi de alguna forma, este requiere de reestructuración, reorganización, repensamiento, más que millones de dólares más, aunque sí necesita millones de dólares más, ¿no? Entonces, a lo largo del largo tiempo de los 92 hasta el momento, hemos visto primero el tema de vulnerabilidad. Después el tema de exposición, que fue considerado un elemento de vulnerabilidad física, separarse, independizarse, a la vez relacionarse, pero ya era A, B, E. Y eso era significativo. Si comienzas a pensar en eso, era sumamente significativo que la exposición se separara de la vulnerabilidad en la ecuación de riesgo desastre. Vino todo lo de desinventar con los pequeños y medianos eventos que nos permitieron relacionarnos más de cerca con el riesgo cotidiano, el riesgo everyday risk, que en otras ocasiones economistas del desarrollo habían hablado y en nuestro tema se introdujo a través del tema del riesgo cotidiano. Y se permitía a través de pequeños y medianos desastres relacionados directamente con niveles de riesgo cotidiano. O sea, lo que poblaciones extensas en el mundo sufren día por día en falta de acceso a salud, empleo, etcétera, etcétera. Después, a través del GAR, en los GAR, Mascri, obviamente, aquí hay las influencias de la gente de América Latina, de los Omar Díaz, Darío Cardona, en Yokohama, de Andrew en los GAR, etcétera, se introdujo la noción de riesgo intensivo extensivo, es decir, el derivado de desinventar y ese tipo de cosas. Después vino todo lo de la gestión correctiva, prospectiva, porque reconocía momentos y especializaciones y necesidades distintos dentro de una modalidad genérica que se llamaba gestión de riesgo de desastre, pero que era completamente distinto la gestión prospectiva a la gestión reactiva y que los actores sociales necesarios de una forma consensuada y concertada era muy distinto para la gestión correctiva o la prospectiva. Entonces, poco a poco, todas las amenazas socionaturales que era fundamental para consolidar una visión de construcción social de riesgo sin limitarlo a la vulnerabilidad o la exposición, porque estamos diciendo pre-cambio climático que los seres humanos en su intervención en el ambiente crearon nuevas amenazas, las socios naturales. Entonces, uno pudiera así detallar, Sendai, Hyogo anteriormente tomó gran parte de esas discusiones y ideas y los cuajaron en las metas objetivos y en el marco analítico interpretativo. Entonces, Sendai claramente habla de gestión prospectiva, correctiva, reactiva, etcétera, etcétera. Entonces, ochentas a los noventas la red con un conjunto mucho, otra gente que nunca tal vez hablaron con la red, pero avanzaron en una conceptualización bastante convincente, pero al fin de cuentas cayó en la nada porque no hemos transformado las realidades como es la propuesta. Y esa es una realidad que nos trae el presente, que donde terminaré esta breve introducción que espero puede introducir varios de los debates con más detenimiento que vamos a tener en los próximos días. No sé cuántos minutos hay absorto. faltan días. Ok. Entonces, cuando llegamos, no he mencionado varias cosas críticas porque los voy a introducir ahora, particularmente adaptación al cambio climático y resiliencia. Pero los introdujo en la forma de dónde estamos hoy día y desde mi perspectiva los desafíos, que puede ser pura y simplemente mi perspectiva. Puede ser las quejas de un viejo que no ha visto las cosas de él como quisiera y entonces identifica que no existen. Pero se los planteo para que entramos en el debate más tarde en torno a esto. Primero, parece que, y esto se ha discutido en varias cosas como la chat de la red, un nuevo fisicalismo. Luchamos para evitar la idea de desastre natural, amenaza natural y equivalente desastre durante 40 años. Pero parece un nuevo fisicalismo que hay una intencionalidad y una no intencionalidad. Cuando hablan de eventos extremos con tanta insistencia y no mencionan pequeños y medianos recurrentes y rutinarios, uno entiende el marco en que está hecho el cambio climático y su efecto, pero también un marco político marcado por la justicia. O sea, cuando Pakistán tuvo sus inundaciones recientemente, nadie en todas las entrevistas y las noticias hablaron de vulnerabilidad ni exposición. Todo era cambio climático, eventos extremos, eventos distintos. Uno entiende eso porque hay un reclamo financiero en cuanto a quienes crearon esas amenazas. Pero el peligro es volver a un fisicalismo y olvidarse de exposición y vulnerabilidad. Otra expresión de fisicalismo es un poco, aunque uno entiende también sobre incertidumbre. Esa incertidumbre está en cuanto a amenazas en general. Cosas como COVID, la crisis financiera, Fukushima, todo introduce de complejidad, concatenación, etcétera, etcétera. Y es cierto. Pero eso siempre ha sido cierto. Por eso existen los modelos probabilísticos y todo. No hay certeza sobre un sismo y cuándo va a ocurrir. Pero no estamos olvidando con eso lo cierto y absolutamente cierto de lo que sabemos de la influencia de vulnerabilidad y exposición sobre la creación de una sociedad. Y eso es cierto, no es incierto. Y COVID lo comprobó a través de la relación desigualdad, marginación, etcétera, con los que más sufrieron. Pero es un nuevo elemento, no intencionado, pero que conduce la tensión a la amenaza y no a la vulnerabilidad y los factores que construyen. Segundo elemento que creo que la discutimos ayer en la con UNDRR sobre las relaciones de los comités científicos, donde en el modelo propuesto de desarrollo de investigación, ciencia y tecnología para la gestión del riesgo, la concentración era en los impulsores del riesgo. Pero nadie mencionó las causas de fondo. Entonces, hemos sustituido una visión integral de causalidad por una visión parcial yendo hacia lo más inmediato. Entonces, cuando dices que la migración de grandes poblaciones de Venezuela o otras partes hacia otros países y su ubicación en zonas de amenaza en Colombia es un driver de riesgo, un impulsor nuevo de riesgo, o etcétera, etcétera, y hay muchos, lo que estás viendo es el fin de un proceso, no el comienzo. Y si no intervenimos, el comienzo es el proceso, que son las causas de fondo, y ahí nos remitimos a los debates sobre el neoliberalismo, que se fortalece en muchas partes, mucho más que antes que COVID. Pero a la vez tenemos el gran incógnito de las cinco economías más grandes de América Latina, ya en manos de la izquierda, de alguna forma, pero izquierdas muy distintas, y quién sabe la relación entre ideología política y riesgo en la sociedad. Pero lo que hemos hecho es olvidarnos del raíz del modelo de construcción social de riesgo, y hemos ido hacia las causas más inmediatas. Tercer elemento es todo esto de adaptación, el cambio climático y resiliencia, que introdujo como una bomba desconceptualizada, que creó grandes contradicciones, grandes problemas, institucionalidades innecesarias, falta de coordinación, concentración, y ahora estamos buscando remediar, y con grandes efectos en muchas partes del Pacífico, las islas pequeñas han superado ese divisionismo. En la ciudad de Bogotá, bajo el presente presidente, cuando etcétera, hicieron el ligazón inmediato de adaptación con la definición de roles, de qué se trata. Adaptación no como adaptación a eventos extremos. ¿Cómo vas a adaptarse a eventos extremos? Nadie se adapta a eventos extremos, pero el dominio del tema conduce a la gente a pensar adaptación a eventos extremos. Por supuesto, hay relación entre eventos extremos y la posibilidad de adaptación. Y si adaptas bien, los eventos extremos no te afectan tanto, porque reduces el riesgo, etcétera. No, resiliencia, un disculpe, desmadre conceptual, para cualquier académico, te volvería a un manicomio, buscando descifrar qué quiere decir. Pero a la vez es interesante que es a raíz del discurso de resiliencia y adaptación, que tal vez más en la gestión prospectiva y correctiva de riesgo se ha hecho, si analizamos los datos. Entonces, hay desventajas conceptuales, pero ventajas de aprovechar el mensaje para seguir adelante en el asunto. Entonces, estas son algunas de las cosas que conducen a la conclusión que, y vamos a hablar de gobernanza después, la idea de cuando lanzamos la idea de gestión correctiva, prospectiva, etcétera, no era inventar nuevas tecnologías. No era sustituir el ciclo de desastres o los otros, manifestación de prevención, mitigación de desastres, reducción de desastres. Era para ilustrar muy claramente que había un conjunto de necesidades de gobernanza en torno a actores sociales distintos en cada una de esas modalidades. Y entonces, hablar de la gobernanza del riesgo no era hablar, y eso es algo que voy a mencionar en la tarde, cuando hablas de gobernanza del riesgo, no puedes gobernar el riesgo si no existe. Puedes reducir el peso si existe. No puedes reducir el peso que no existe. Entonces, cuando hablaba de gestión de riesgo, estamos efectivamente asumiendo que el riesgo existe, aceptando que el modelo lo creó, yendo con lo correctivo. Pero no estamos con lo prospectivo. Entonces, uno hace un cuestionamiento de las tecnologías, que son shorthand ways of saying things. Así, en lugar de decir gestión de la reducción y prevención del riesgo de desastre, decimos gestión de riesgo. Y la gobernanza del riesgo, en lugar de la gobernanza para la prospección, la reducción, el control, la respuesta, etcétera, etcétera, decimos. Pero en la mente de la gente, las palabras sí son importantes. Igual como desastre natural, es importante eliminarlo por sus significados, etcétera, profundos, etcétera. Es igualmente importante con este tema, reformamos un poco las tecnologías para acoplarnos a la diversidad de cosas. Entonces, yo tengo la impresión que hay una cierta resignación de que corrección y prospección casi no son posibles. Y pedimos más plata para ellos y más plata, reconociendo que el 95% de la plata va a respuesta a preparativos y recuperación y reconstrucción. Y no cambia esa proporcionalidad. Y cuando, por ejemplo, Alemania, en el GZ este año, insistió sobre la acción temprana, ¿de qué están hablando? Hubiera esperado que hablen de acción temprana, de prevención, mitigación, reducción. Pero no, es acción temprana una vez que hay indicadores que un desastre va a suceder. Entonces, la consolidación de alerta, que es absolutamente entendible, porque es a través de la alerta y la recuperación, ojalá con transformación que no se da y no se ha dado post-COVID, que uno pudiera compensar, en comillas, nuestra incapacidad de reducir y controlar el riesgo en la sociedad. Y yo no tengo que argumentar esto desde una perspectiva filosófica. Todos los datos, todas las bases de datos, desde Munich Re, hasta Desinventar, hasta los otros, muestran que las pérdidas y daños siguen aumentando de forma, etcétera. Y ahora tenemos todo esto de riesgo sistémico. Pero el riesgo sistémico siempre ha existido. ¿Por qué es importante ahora? Porque es globalizado, es transnacionalizado internacional, es cambio climático. Pero las poblaciones pobres de Talamanca, en las inundaciones de 91, en Costa Rica, perdieron todos sus mercados porque los caminos desaparecieron y no podían exportar sus productos. Pero parece que nadie realmente le preocupó mucho a lo local o a las comunidades con riesgo sistémico. Es ahora que es transnacionalizado internacional. Bien que está hecho, porque el riesgo es sistémico y ha sido sistémico desde las fundaciones de las sociedades. Nunca ha sido activo, basado. Pero estamos olvidando también, en hablar del riesgo sistémico, que no puede haber un riesgo sistémico sino un activo inseguro. Si Fukushima no es destruido por un tsunami, no hubiera entrado en todo el elemento de riesgo sistémico asociado con Fukushima en términos de energía, exportación, etcétera. Entonces, hay mucha necesidad de una reconcentración conceptual, una proyección nueva hacia el futuro. Y yo creo que con eso hay temas en la mesa hoy, todo el día y mañana, absolutamente fundamentales que dan la oportunidad de profundizar. Y como digo, esa es la visión de alguien que ya está casi octogenario y tal vez cansado y más quejoso que constructivo, pero no lo es, no soy, no lo soy. Bueno, muchas gracias, perdón. Muchísimas gracias al señor Otton Ceballos y al señor Allen Lebel por sus muy interesantes presentaciones. Nos han compartido información muy interesante. Los invito, por favor, a tomar asiento para que podamos dar paso al siguiente presentador. Sí, bueno, por favor, a todos quienes tengan alguna, quienes tengan consultas, comentarios, preguntas que quieran compartir con los panelistas, después de la presentación de Alonso Brenes, lo vamos a, los vamos a ir compartiendo para que lo podamos ir discutiendo. Así que, por favor, esperemos a, después de la presentación del señor Alonso, para que ustedes puedan ir preparando todas sus inquietudes. Muchas gracias. Ahora, invitamos al señor Alonso Brenes, el ex geógrafo, el ex geógrafo, investigador del programa de estudios sociales en desastres de la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y actualmente consultor internacional en gestión del riesgo de desastres y desarrollo territorial para el Banco Mundial. Durante los últimos 10 años, ha estado involucrado en proyectos multidisciplinarios en América Latina y el Caribe, relacionados con la gestión del riesgo de desastres, alternativas de adaptación al cambio climático y cooperación ambiental en espacios transfronterizos. Además, actualmente coordina la red de estudios sociales para la prevención de desastres en Latinoamérica. Su ponencia se centrará en la visión sistemática del riesgo de desastres, cómo abordarlos a partir de las lecciones de las grandes crisis y otros riesgos de origen antrópico y social. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días y quiero agradecer en primera instancia a todos los colegas del Servicio Nacional, del IAN, del PNUD, que siempre nos hacen sentirnos en casa cuando estamos acá en Ecuador. Es un gusto regresar al Ecuador, que fue el último país que visité antes del lockdown de la pandemia, ya en 2020, en la costa. Entonces, bueno, bonito estar de vuelta por acá. En esta presentación, y creo que Oton y Alan nos dejaron bien pavimentado el camino para hacer estas reflexiones, yo querría sugerir algunas líneas de acción, no tanto hacer una descripción de lo que estamos viendo porque es algo hiperanalizado. Hay reportes casi que cada dos meses de alguna agencia que nos cuentan cómo está y qué tan mal está la situación. Pero a la par de hacer ese resumen un poco obligatorio, sí aterrizar al final en algunas recomendaciones que desde una visión regional, podrían ser interesantes para que los países de la región logren seguirse, seguir preparándose para los años tan duros que nos quedan por delante. Hay una sensación de que conforme la crisis sanitaria ha ido bajando, estamos como saliendo ya a la llanura, ¿verdad? Pero, y que se están un poco aclarando los nubarrones, pero yo me temo que vienen cinco años, por lo menos, muy serios en términos de la erosión, del desarrollo y en consecuencia de un incremento en los niveles de riesgo de desastre en los países y casi que con toda seguridad en la magnitud y la intensidad de los desastres que estaremos viendo en los próximos, en el corto plazo. Son muchas de estas recomendaciones, ideas y propuestas que se han planteado desde los sesentas. Gracias. En algún momento, hace unos meses mencionaba un artículo de Ben Wisner y de Philo Kiff del 71, donde hablaban en la revista Nature de la importancia del principio precautorio justamente ante los niveles de incertidumbre que, como decían, siempre ha estado presente y con una capacidad tecnológica inferior en que hace 100, 200 años existían mecanismos, pareciera, es algo como contraintuitivo, pero parecía que antes la gente planificaba mejor que con todo el aparato tecnológico que tenemos hoy y nuestros modelos y nuestras bases de datos y nuestros satélites. Hay todavía temas complejos, la incertidumbre, yo considero que es importante replantearla y que como sociedad aprendamos a convivir, hacer las paces con la incertidumbre, entender que forma parte de la vida y del proceso civilizatorio, si se quiere, pero efectivamente hay herramientas, grandes principios, como el principio precautorio que se mencionaba y se defendía tanto en los sesentas y en los setentas, desde los discursos, desde el debate de la escuela en ecología y nunca se implementó y se sigue sin implementar y entonces tampoco son cosas novedosísimas las que vamos a venir a conversar porque casi que todo está ya dicho, está inventado, es implementar la gente, es la gobernanza al final de cuentas, no es un asunto de ciencia y tecnología, tampoco hay efectivamente barreras y brechas que hay que cerrar, pero comentaba ayer justamente en esta reunión donde estábamos, estuve hace un par de semanas en el Perú, en un contexto donde hay una hiperinversión en tecnología, todos los mapas, todas las zonificaciones están listas, pero no hay cumplimiento, no hay capacidad de la institución para hacer cumplir las leyes y adelantándonos al debate que vendrá, no sé si más tarde o mañana, sobre las leyes y cuando vamos a compartir sobre los procesos de las leyes, hay esta máxima que es enorme en Latinoamérica, verdad, echa la ley, echa la trampa, entonces dentro del proceso de la generación de las leyes, blindemos las salidas y las vueltas de las posibles trampas que se le puedan hacer. Una aclaración sobre lo que estoy entendiendo sobre el riesgo sistémico, porque así como resiliencia, así como la crisis climática son términos que se están instalando en el debate mediático, en el debate del gran público, también riesgo sistémico es algo que aparece cada cinco minutos ahora en los documentos técnicos. Cuando yo estoy pensando en riesgo sistémico, estoy pensando en el riesgo del modelo de desarrollo, del modelo global de desarrollo que tiene altas probabilidades de sufrir colapsos y choques en el funcionamiento tal cual se supone que debería funcionar y que, consecuentemente, si aceptamos que el riesgo de desastre y que el desastre, al final de cuentas, es una materialización de un proceso errado, equivocado, incompleto de desarrollo, y movemos la causalidad hacia la agenda de desarrollo y hacia la concepción de desarrollo que incluye la forma en que la sociedad se va a estar comunicando con su entorno natural. Lo que vamos a ver ahí es un efecto concatenado donde los shocks globales en los sistemas de desarrollo y en los procesos del desarrollo van a influir necesariamente en los niveles de gestión del riesgo. Para determinar y desmenuzar cómo eso ocurre, existen metodologías nuevamente que se inventaron y se escribieron y sujetas a perfeccionamiento, pero tenemos herramientas, instrumentos para poder ver cómo esa transición de los procesos globales van agarrando un colorcito más local según la situación nacional en la que estamos. Entonces, creo que eso es importante porque se confunde el riesgo de desastre concatenado con el riesgo sistémico y son dos cosas fundamentalmente distintas. Entonces, creo que ese capítulo no era gratuito. Estamos viendo una erosión del modelo de desarrollo y lo decía la representante del PNUD al inicio, la erosión que la Agenda 2030 sufrió a raíz de la pandemia es inédita y los impactos que Latinoamérica sufrió en áreas muy concretas que costó, avances que costaron sudor, lágrimas y sangre en la región, han experimentado un retroceso significativo. Educación, se estima que los servicios educativos han retrocedido casi un siglo en términos concretos de la calidad del servicio. Y tenemos una serie de ejemplos muy también, esto puede ser algo un poco deprimente al final, espero que no salgamos todos ya enjugándonos las lágrimas después de todo esto, pero el panorama es muy retador y es poco alentador. Por ejemplo, la crisis energética que está enfrentando el mundo en estos momentos, lo hablábamos también hace unas semanas, no sé si recuerdan el ímpetu con que Europa y especialmente Alemania defendía su agenda climática de adaptación y cómo toda esa inversión que se hizo, además con recursos de los contribuyentes en Alemania, cae ante el imperativo de la guerra con Ucrania y la decisión de volver a la energía, a la energía fósil y encender las chimeneas de carbón porque hay un imperativo energético importante. Eso en el centro, en las áreas periféricas del sistema mundo, también tenemos casos muy similares como el gran debate que hay en torno al subsidio de los hidrocarburos, y cómo hay voces que se levantan y que dicen que eso va con recrecimiento verde y esto que el otro, pero también ahí uno puede ver que a veces la región se pone exigencias que están muy desconectadas de los estándares y las capacidades institucionales que tenemos como región y de lo mucho que nos falta por avanzar y de los niveles de inversión deficitarios que son los que a la postre explican gran parte de los niveles de inequidad que existen en Latinoamérica. Entonces, creo que también eso es algo que querría como dejar por ahí en el camino. No podemos seguir replanteando una y otra vez los modelos de desarrollos poniendo debajo de la alfombra un montón de temas pendientes que hay, como la inequidad que es oprobiosa en Latinoamérica, como los niveles de corrupción que son oprobiosos en Latinoamérica. Entonces, por citar solo dos, ¿qué genera esta crisis energética en términos concretos del riesgo de desastre? Bueno, genera un retroceso en la protección de los ecosistemas estratégicos, que es uno de los drivers de riesgo, uno de los impulsores de riesgo al final de los contextos de desastre en los países. Otro ejemplo de cómo esta concatenación de procesos nos impactan ya en lo concreto. Los niveles de inflación y el nivel de desaceleración económica que va a ser ya, tal como lo plantea el Banco Mundial y el Fondo Monetario para el próximo año, vamos a estar en un proceso de recesión abierta a nivel global, con tasas de inflación que no se han visto y que eso, aunque suena muy estratosférico y muy macroeconómico, va a tener efectos muy concretos en los niveles de desarrollo de nuestros países. Eso va a implicar una desaceleración de la economía muy fuerte, una inflación que ya está afectando y que es de los impuestos más regresivos que existen, es el que afecta principalmente a las familias de más escasos recursos, va a aumentar la informalidad en el mercado laboral, que ya por sí en América Latina es muy preocupante, y va a ser un obstáculo adicional para que avancemos hacia economías de mayor valor agregado, que ha sido el llamado que la Cepal empezó a hacer desde hace 20 años, por lo menos cuando empezó aquel último boom de las comodities. Entonces, eso va a impactar claramente en los medios de vida de las personas. Entonces, vamos a tener quienes estamos más cercanos al ámbito de la reducción del riesgo de desastre, va a tener implicaciones muy concretas en más personas que podrían verse damnificadas ante eventos de la naturaleza más o menos extraordinarios, ¿verdad? Y esto que decía Alan, yo creo que es importantísimo tenerlo siempre presente. La relevancia de los pequeños impactos, de los pequeños desastres, lo que no sale en la prensa, lo que no levanta un decreto de emergencia nacional, tiene acumuladamente un impacto igualmente significativo en términos de desarrollo de algunas partes muy concretas, donde existen bolsones de inequidad o de pobreza muy enquistados en nuestros países. Entonces, es importante mantener eso presente. Recordemos que hay también una evidencia abrumadora respecto a que la vía final, definitiva, para que las personas puedan alcanzar niveles de desarrollo decentes, dignos, es a través del mercado laboral. Las transferencias siempre jugarán un papel importante, pero es, al final de cuentas, mercados laborales formales que paguen salarios justos y que generen movilidad social a través de sus actividades, lo que, en definitiva, hace que las personas puedan dar este salto por debajo de la línea de pobreza y puedan mantenerse en periodos prolongados en una condición de seguridad socioeconómica. Las expresiones del riesgo sistémico van a ser más seguidas, van a ser más rápidas en diseminarse. Efectivamente, mientras el mundo siga este ritmo de globalización y de interconexión, ya no vamos a tener estos escenarios donde duraban meses, años y a veces se contenían los procesos dentro de ciertas regiones del planeta. En estos contextos hiperglobalizados, el efecto de derrame de estas crisis va a ser mayor, va a ser más rápido y van a ser más difíciles de controlar, porque van a estar sucediendo en simultáneo. Entonces, es importante también tener claridad al respecto de este panorama, a menos que incrementemos, y esto es una de las, creo que, de las lecciones más contundentes de este proceso de la pandemia y de los últimos tres, cuatro años, es que nuestro sistema global es un sistema que carece de redundancia a niveles muy complejos y eso es también parte de lo que nos hace afirmar que los años que vienen van a ser años todavía difíciles porque la elasticidad del sistema global todavía no es lo suficientemente versátil para que Europa pueda seguir funcionando, por ejemplo, con un barco que queda varado en el canal de Suez, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un sistema global, que las potencias, que Europa quede postrada tres meses porque un barco encalla en el canal de Suez? O que la crisis energética que estamos afrontando, tengo una explicación tan alta, por justamente la falta de redundancia para que otros países puedan proveer de gas natural y que entonces el conflicto de Ucrania, que podría ser algo muy localizado en la escala regional, tenga estas ramificaciones globales. Existe gas natural en muchas otras partes del planeta, pero el sistema simple y sencillamente no está acostumbrado y no tiene la capacidad de reacción lo suficientemente ágil para que se puedan activar estas otras llaves de paso y resolver estos problemas de una forma más rápida. O, bueno, replantear un problema fundamental del desarrollo que, como uno anda hoy en una nota un poco más pesimista, es algo que uno ve poco probable, ¿verdad? O sea, existe y como lo afirmaban también en esta cita última que mencionaba también la colega del PNUD, tenemos la capacidad, tenemos ese potencial de imaginar nuevos escenarios, pero bueno, tal parece que esa tarea la tenemos todavía pendiente. También creo que para entender el riesgo sistémico, para hacer una lectura un poco más crítica del riesgo sistémico y de cómo el riesgo sistémico nos ha afectado a la región, creo que es importante tener en cuenta tres dimensiones en la mesa de análisis. Hay dos que son muy claras hasta la fecha y que se usan con mucha regularidad. La escala sectorial y cómo este riesgo sistémico afecta de un sector a otro y brinca de uno y cómo de una crisis sanitaria estamos con problemas de inflación y cómo un conflicto bélico afecta temas agropecuarios y de suministro y la crisis de los contenedores. Todo esto lo podemos ver, estas secuencias, estas explosiones que brincan de un sector a otro se puede ver con mucha claridad. Espacialmente se puede ver también con mucha claridad. Podemos ver cómo uno puede trazar la ruta de los impactos a través de las distintas cadenas de valor o las distintas redes que hay a nivel planetario. Pero creo que para el caso de Latinoamérica es particularmente importante poner en valor la escala histórica de estos procesos para poder entender cómo llegamos acá. Creo que hay un espacio válido pero reducido para que nosotros como colectividad regional podamos decir, nos tomó por sorpresa la pandemia porque efectivamente tomó a todo el mundo. Nadie pensaba que algo que sugiere en Wuhan iba a llegar y nos iba a poner la vida patas arriba. Pero si revisamos los datos y si revisamos las condiciones que explican el estado de la región en 2019, tenemos que abrir el lente por lo menos 2008 y si nos ponemos más exquisitos, esto tiene ramificaciones en la crisis de la deuda de los 80. Y es otra de las lecciones aprendidas o una de las lecciones que uno esperaría que podamos aprender. Así como en los 80 la crisis de la deuda generó problemas coyunturales que se volvieron estructurales y que no resolvimos y que los gobiernos no le metieron el diente como se debía atender, estamos corriendo el riesgo que las crisis coyunturales que estamos enfrentando ahora con esta pandemia se vuelvan crónicas en 10 años y así como estamos hablando de la década perdida y lo más trágico, la generación perdida de los 80, esa gente que tuvo que salir del sistema educativo, esa gente que tuvo que salir de los mercados de trabajo y que son parte del núcleo duro de la pobreza en la región, hoy creo que tenemos una oportunidad para no repetir ese error y en 20 años estar hablando de la década de la generación perdida de la pandemia, que fue toda esta gente que salió del sistema educativo, esta gente que vio un retroceso en su calidad de vida. Eso también me parece que es importante. Esta pandemia, si ustedes ven los estudios de macrohistoria es el primer shock global registrado en la historia a partir del cual el mundo sale a un contexto más desigual que como estaba antes. El último gran shock global fue la Segunda Guerra Mundial o el periodo de la Primera y la Segunda y los procesos de igualdad en el mundo a grandes rasgos volvieron a estabilizarse, se volvió a emparejar los niveles de asimetrías entre la calidad de vida de las personas y así uno puede seguir hasta siglos, llevar el estudio hasta siglos y darse cuenta que después de estos grandes choques globales salíamos a sociedades más igualitarias. Este es el primer caso en que estamos saliendo a una condición en donde la cantidad de súper ricos aumentó desproporcionadamente y al mismo tiempo hubo una reducción muy drástica de la clase media y un incremento de la pobreza. Hay gente que estuvo en estados en condiciones de pobreza que regresaron y hubo gente que era de la clase media que no es la misma condición o no es la misma digamos categorización de pobres porque era gente que estaba pertenecía a la clase media y que a raíz de estos impactos ahora están por debajo de la línea de pobreza y son dos poblaciones distintas que en términos de política pública requieren dos tipos de intervenciones diferenciados. Ahora, el riesgo sistémico vinculado con la gestión del riesgo de desastre aquí me estoy llevando el tiempo para no pasarme entonces voy ajustando el cronómetro siempre el riesgo sistémico nos va a retar en una erosión de todos los factores subyocentes que construyen el riesgo el riesgo desastre este riesgo sistémico esta crisis esta situación de crisis global la degradación del ambiente va a lamentablemente a seguir manteniendo una ruta de degradación tal como lo han sacado los datos del PNUMA en un informe que hizo el año pasado o sea los niveles de degradación de contaminación siguen siguen incrementando en el mundo y en América Latina en particular en unos países más que en otros la gobernanza local y urbana que es de los principales problemas sigue siendo una tarea pendiente y esto es algo generalizado casi que para toda la región tenemos los mecanismos tenemos las normativas tenemos los profesionales tenemos la inversión en ciencia y tecnología pero las leyes siguen viéndose bonitas ahí pegadas en la pared o en la biblioteca de los tomadores de decisión y eso es una tarea que 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 es de las más urgentes si a mí me preguntan y los medios de vida vulnerables vamos a tener mayor población de gente en condiciones de riesgo con una distorsión en la en el contexto multi amenaza de la región efectivamente uno es partidario de bajarle un poco ese relieve ese hiper relieve que le ponen a la crisis climática pero lo cierto el caso también es que los niveles de variabilidad y de cambio están viéndose de formas muy concretas en algunos puntos de de la región este proceso en 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 las en la cordillera de los andes que estamos impulsando vemos con con claridad como los los hielos en las en las cordilleras están derritiéndose a ritmos acelerados y eso es un problema que tendrá ramificaciones no sólo en términos de seguridad de las personas y los aluviones y toda esta parte muy vinculada a nuestra a nuestra labor sino también en la dotación de agua potable el desarrollo de las actividades agropecuarias todo esto va a estar concatenado va a tener un impacto en los medios de vida de las personas pero también es importante dentro de este de esta tendencia a poner en relieve el el cambio climático como uno de los principales desafíos recordemos que estamos en el cinturón de fuego del pacífico una gran cantidad de países y que la el impacto y que el riesgo que todavía permanece en latinoamérica en términos de pérdidas probables esperadas por eventos sísmicos sigue siendo mayor que la totalidad de los impactos hidrometeorológicos que pueden estar registrados en 10 15 años en números gruesos entonces cuidado se nos meten por la cocina y nosotros estamos muy enfocados en la parte de la crisis climática pero bueno y aquí en Ecuador no tengo que decirles en Costa Rica también somos un país súper sísmico creo que eso hay lecciones que se han aprendido en el Caribe por ejemplo los países del Caribe a partir del terremoto de Haití cayeron en cuenta recordaron que el Caribe aunque no es tan sísmico como el Pacífico pero hay actividad sísmica y han empezado a trabajar y revisar códigos de sismoresistencia tampoco es que todo está tan tan terrible hay efectivamente aprendizajes hay efectivamente procesos que ahí van con una discreción si se quiere pero van generando algún tipo de cambio en la institucionalidad ¿qué espera Latinoamérica en el periodo 2023-2024? y son cosas que por favor imagínenselas siempre vinculadas con riesgo de desastre porque cada uno de estos temas va a tener impactos concretos en los niveles de riesgo de desastre en los países vamos a tener una inflación que va a seguir subiendo 2023 va a ser un año con inflación todavía muy alta es una inflación que si va bien y esto implica que la crisis en Ucrania va a ir mermando y que los sistemas de redundancia para la provisión de materias primas se estabilizan y se diversifican se vuelven más versátiles podrá entrar en un proceso de recuperación en 2024 empezaremos a ver tasas de inflación que empiezan a bajar pero de ahí el camino a generar y a reponer y a recoger los escombros que ha quedado de toda esta crisis global va a tomar un par de años más y en ese periodo de por lo menos cinco años creo que es importante que los países ya vayan teniendo una estrategia de digamos mediano plazo porque lo que dentro de las incertidumbres lo que tenemos concreto es que eso va a pasar y que la situación en materia de desarrollo de espacio fiscal que van a tener los países y de pujanza económica y de fortalecimiento de los mercados de trabajo va a seguir a la baja por lo menos por dos años más eso va a tener implicaciones concretas en el riesgo de desastre con el agravante de que existe una crisis de nuestros principales socios comerciales que son Estados Unidos y China que también las proyecciones que se están haciendo son poco alentadoras sobre todo a la capacidad de crecimiento que pueda seguir teniendo China en los próximos años eso va a bajar todavía más los términos de intercambio que tiene Latinoamérica con China creo que es algo ya triste pero bastante claro que los objetivos de desarrollo sostenible no van a cumplirse en 2030 que las metas que Sendai se postuló no van a cumplirse y que las metas del acuerdo de París tampoco se van a cumplir entonces la pregunta es ¿qué queremos como postura tanto a nivel nacional como colectivo subregional o regional cuál es la postura que Latinoamérica quiere plantear al sistema internacional de estados en términos de ser un poco más honestos o bajamos la barra o aceleramos un poco más y replanteamos parte fundamental del modelo de desarrollo porque claramente estamos imponiéndonos metas que no se están logrando cumplir esto siempre y cuando como les digo esto es como dicen los economistas siempre y cuando el conflicto en Ucrania logre llegar a término en 2023 si no la situación puede ser todavía más más complicada ¿qué se puede hacer? ¿qué se puede hacer tanto a nivel regional como los países dentro de sus agendas domésticas de gestión del riesgo? en primer lugar yo insistiría con ese plan de contingencia quinquenal es fundamental vean dentro de la incertidumbre esa es una ventaja que tenemos de la incertidumbre por lo menos sabemos qué tan mal va a ponerse la situación en lo inmediato entonces ya no se vale en tres años decir nosotros no sabíamos y es que todo es multivariable no o sea sabemos que hay tendencias que van a seguir bajando por lo menos por dos años más y que eso va a tener impactos ¿cómo se puede hacer? bueno ese plan quinquenal tendría que considerar y tiene que ser articulado intersectorialmente hay una buena noticia para la región y es que contrario a lo que se decía que decían también los colegas de distintas agencias cuando el boom de los commodities terminó por allá de 2012 2010 ¿verdad? nos decían que Latinoamérica no iba a haber un boom de commodities por lo menos hasta dentro de 50 años ahora con toda esta crisis tenemos una especie de micro boom que por lo menos para países como Ecuador países del sur países que tienen grandes capacidades y grandes reservas de materias primas podría ampliar la base fiscal y dinamizar la economía y dinamizar la inversión es importante que la región invierta esta vez de una forma decidida desde los 80 este es otro de los de las coyunturas que dejamos que se volvieran un quiste en la agenda de desarrollo de la región llegó la crisis de la deuda y la inversión de capital en Latinoamérica se cayó de Latinoamérica comparado a nivel global Latinoamérica es la región que tiene el peor desempeño en inversión pública y en última instancia la inversión pública es la piedra angular del desarrollo económico y de mercados de trabajo de alto valor agregado si no tenemos eso mejor nos vamos a tomar un café y esperamos a que llegue el agua porque la tendencia ha sido que hemos invertido poco y hemos invertido mal y esto también ha salido en informes que uno desde que está metido en esto como por los 90 viene viendo la crisis de la inversión pública en la región es 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 nuclear ¿cómo podemos meter la cuñita de la gestión de riesgo ahí? trabajando ahí sí el tema de inversión resiliente lo poquito que se va a invertir que no se caiga por favor si vamos a invertir en una carretera si vamos a tirar un puente hagamos los estudios de riesgo correspondientes para que esto perdón estamos sincronizados con el reloj de Andrea quedan dos minutos entonces importante tenemos una oportunidad para mejorar la redundancia regional Latinoamérica tiene estamos sentados en un reservorio de alimentos de materias primas que si tuviéramos la la el tino de hacer una inversión más inteligente más resiliente mejor anclada en sistemas de financiamiento más diversificados podríamos tener mayor versatilidad ante estos choques creo que no es gratuito pensar ya que hay tanta plataforma y tanto foro regional a nivel latinoamericano como los países del área pueden diseñar sistemas de redundancia dentro de cadenas de suministros esenciales creo que es una oportunidad de oro que tenemos para pensar en la matriz energética de la región en la matriz agroalimentaria de la región en la matriz industrial y de conectividad es importante focalizar los puntos calientes y eso es una tarea que si los sistemas de protección civil los sistemas nacionales de gestión de riesgo pueden desde ya empezar a identificar a todo mundo en cada país conoce cuáles son las zonas críticas de riesgo de desastre y donde existe por lo menos la mayor recurrencia esos puntos pueden ser el kilómetro cero para generar procesos de protección porque estamos y vamos a seguir en un periodo de carestía económica donde los servicios donde la calidad de los servicios va a verse afectada pero la petición que uno haría es enfocar los poquitos recursos que se puedan generar mientras ampliamos la base fiscal y se dinamiza la actividad económica en esas personas que son los que van a necesitar más apoyo que van a ser los que van a recibir la mayor cantidad de impactos de los desastres que se vendrán en los próximos años y que que son los que han históricamente sufrido y han estado marginados de los proyectos nacionales en los países importante y con esto cierro la trazabilidad de estas inversiones ahora tiene que hacerse porque es parte fundamental de armar esta narrativa intersectorial multiinstitucional verdad que me justifique decir porque yo si soy de la protección civil me siento con el ministro de finanzas o con el ministro de agricultura y cómo se puede en vez de cada uno en su parcelita estar invirtiendo generar economías de escalas en términos de políticas públicas más contundentes con resultados más visibles y que pueda el tomador de decisión llegar a su electorado y decirle esto lo hicimos y lo conversamos con fulano y sotano y con este ministerio y con este otro porque queríamos llegar a esto y aquí están los indicadores y aquí ustedes pueden ver es parte de la transparencia y es parte de la forma en que podemos cambiar incrementalmente la gobernanza ahí lo dejo y bueno ahí seguimos la discusión en las preguntas gracias bueno buenos días gracias también a quienes nos acompañan desde los medios virtuales a través de la plataforma de Zoom o de Facebook vamos a leer a continuación dos preguntas que se encuentran en las redes sociales la primera es implementar procesos para la gestión de riesgos de desastre pasa previamente por persuadir a los actores sobre la conveniencia de reducir riesgos pero detrás del riesgo siempre hay un beneficio el que no arriesga no gana nos dice Luis Eduardo Pérez Ortiz desde México y para faraseando a BEC el beneficio se queda arriba y los daños y pérdidas abajo en lo sistémico pienso que en la tragedia de los comunes muchos buscando el beneficio propio generamos la tragedia común la pregunta concreta que elabora Luis Eduardo es ¿podemos hacer algo para equilibrar la ecuación riesgo-beneficio? y también felicitaciones a las exposiciones de diferentes lugares de América Latina y desde el Ecuador ahora vamos a dar una ronda de preguntas al público presente aquí en el auditorio del IAEN entonces si alguien tiene preguntas adelante muy buenos días con todos me presento mi nombre Alex Arden Campaña una de mis preguntas es al respecto de lo que mencionó acerca de los desafíos o lo que espera América Latina dentro de estos próximos años entre ellos y bueno me queda la duda o la incertidumbre al respecto de los sistemas de redundancia que usted mencionó ¿cómo es lo que va a afectar o cómo se tiene pensado que está afectando dentro de nuestra región en Ecuador sobre todo? y por otro lado tal vez ampliar un poco el tema de qué son estos sistemas de redundancia y cómo están funcionando yo tengo una pregunta relacionada un poco con lo que decía Luis desde México perdón últimamente estamos últimamente estamos mirando temas de riesgos ¿cómo podemos mitigar esos riesgos a partir de la transferencia del riesgo a sistemas de aseguramiento? esto es algo digamos que tiene como algunas aristas y que no es un tema fácil especialmente en unas sociedades tan desiguales como en nuestra región y sin embargo quisiera como un poco escuchar sabemos de memoria los ejemplos exitosos manizales algún tema en México pero ahora veo una entrada muy fuerte sobre esta temática incluso lo propone el informe de desarrollo humano de este año quisiera un poco su criterio alrededor de esto desde OTOM que ahora está manejando una empresa pública y su reflexión alrededor de esto hola buenos días Carolina Portalupi desde la perspectiva digamos de este recorrido que ustedes han hecho en las primeras dos intervenciones y luego también desde la perspectiva de esta noción de riesgo sistémico qué serían aquellas cosas importantes que vienen de ese aprendizaje que deberíamos considerar en términos generales digamos para marcos normativos en temas de gestión de riesgos de desastres qué características o qué elementos deberían tener esas leyes o esas normas para que digamos den cuenta del aprendizaje que hemos construido durante los últimos 30 años al menos Felicitar a los organizadores por este evento estimado Alonso estimado Alan Otón qué gusto saludarles tres preguntas puntuales Otón una la principal concatenado con Nuri ha dicho un poco la transferencia del riesgo es posible digamos en el tema de aseguramiento de elementos esenciales no es posible la Contraloría General del Estado lo establece pero digamos esto en la praxis crees que es viable o no Alan creo que siempre brillante y digamos hay una cosa más concreta digamos en la falla de estos 30 años cuál es el límite más importante a los estados digamos la norma la institucionalidad o esta lógica de comprender la diversidad digamos también creo si la percepción del riesgo hace sentido digamos para también entender una lógica de construcción de política pública y Alonso digamos una de las cosas que nos parece interesante es entendiendo estos factores que además determinan la condición de vulnerabilidad de América Latina digamos cómo pensar estos mecanismos de gobernanza articulado también a los intereses de diferentes sectores digamos el privado en la lógica de la reactivación económica digamos lo público en la lógica de tener mejor prestación de servicios la academia en generar mejor evidencia digamos para toma de decisiones y también la sociedad civil digamos un tejido que está bastante agotado polarizado digamos por lo que bien Otón también ha marcado respecto a ciertos gobiernos o tendencias ideológicas que han gobernado la región les devolvemos el micrófono empecemos por Otón bueno interesantísimo creo que las preguntas han estado más interesantes al menos que mi presentación y sí no este es que es interesante ya empezar a debatir y dialogar porque creo que hace falta muchísimo en efecto a ver yo yo pienso que en términos de esa pregunta de cómo mejorar la ecuación del riesgo beneficio evidentemente y el tema pasa por la por la equidad el modelo de desarrollo mundial y lo que es peor es que ya no importa si signos sea de derecha de izquierda finalmente el problema es el mismo es el consumismo es la concentración de la riqueza es la inequidad es la injusticia y entonces combatir eso y todo se relaciona creo que como ya hemos visto aquí muy bien en las varias intervenciones con el tema del cambio climático el problema mundial de la energía de la producción de la distribución en fin es decir problemas muy complejos creo que no hay un modelo posible en el mundo en el planeta si es que no empezamos en serio a mejorar distribución a mejorar producción ambientalmente sostenible si no bajamos el consumo el exceso de consumo el consumismo en ciertas clases sociales y finalmente el tema de si es que no volvemos a un mundo o recuperamos un poco por lo menos el tema de la honestidad un mundo sin honestidad una sociedad países no pueden funcionar sin honestidad en ese sentido pues de mi experiencia veo que es un tema fundamental también ya lo mencionó Alonso el tema de las inversiones hacerlo con eficiencia hacerlo con transparencia es decir se pierden cantidades enormes de recursos por la corrupción por la ineficiencia malas inversiones malas carreteras veamos lo que lo que está pasando con la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair ahí hubo una serie de falencias de errores siempre motivados por la corrupción subyacente un proyecto que era para 600 megavatios que estaba alrededor de mil millones se lo llevó de manera apresurada a 1300 megavatios se contrató en 2000 millones se terminó pagando 3000 millones y está a punto de destruirse gracias a que la naturaleza una erupción antigua del reventador metió otro control geológico ahí antes de llegar a la captación del Coca-Cola todavía no ha llegado la erosión regresiva sino eso ya debería estar destruido totalmente destruido entonces 3000 millones de dólares votados este tema entonces no es menor realmente muchas veces no es problema de falta de recursos yo veo en la función pública es más bien las dificultades de la inversión del sistema aquí por ejemplo no sé cómo está en otros países en Perú que he trabajado sé que es así los sistemas de contratación pública son excesivamente complejos excesivamente enredados limitan dificultan muchísimo la inversión pública y lo que es peor no controlan la corrupción al contrario al hacerla más compleja la vuelven más factible para la corrupción entonces creo que es necesario transformar esos sistemas de contratación pública para mejorar la eficiencia la calidad de la inversión finalmente en el tema del marco normativo creo que hay mucho por mejorar en nuestras sociedades en nuestros países bueno no voy a entrar en detalle no estoy relacionado concretamente a la propuesta de ley de gestión de riesgo de desastre el tema de la transferencia al riesgo de mi experiencia en la empresa de agua y saneamiento si se lo maneja razonablemente bien funciona razonablemente bien concuerdo algo que se dijo acá que aunque los fenómenos y las amenazas y los eventos de desastres hidrometeorológicos son los más frecuentes los de gran impacto pero el riesgo mayor efectivamente así está en los modelos que hemos hecho con hace unos años con Omar Darío Cardona aplicando el modelo que él desarrolló el riesgo fundamental está ligado a un evento sísmico efectivamente en términos de la infraestructura de la empresa alrededor de mil millones de dólares el gran riesgo está efectivamente ligado a la infraestructura y así las primas de seguros están justamente lo valoran de esa manera creo que es importante ese es otro tema complejo la contratación de seguros en el país es sumamente difícil los intereses que se mueven alrededor de eso son enormes y muchas veces las empresas que aseguran las obras no cumplen pero bueno haciendo los trabajos adecuados haciendo los procesos transparentes se logra se logra tener una razonable cobertura bien no voy a tratar todos porque creo que algunos pudieron retomarse en otras sesiones lo de riesgo beneficio riesgo oportunidad es una cosa subestudiada en nuestro tema y tiene muchas repercusiones uno que voy o dos que voy a destacar se relacionan con varias de las otras preguntas uno es todo este tema de lo que llaman moral hazard en inglés amenaza moral no traduce bien creo que le llaman riesgo moral confundiendo otra vez amenaza y riesgo que es un beneficio que deriva uno una persona una unidad un gobierno lo que sea pero redunda en riesgo para terceros y eso ocurre en miles de cosas las grandes hidroeléctricas que se construyen sin consideración de las poblaciones río abajo y muchas otras cosas de nucleares etc y es un tema álgido en la economía etc que hay que estar encima porque representa riesgo-beneficio para unos y riesgo-desventaja para muchos otros ¿no? y eso se relaciona un poco con los últimos mecanismos de gobernanza y que se necesita uno reconoce de la teoría económica trade-offs siempre han existido son una parte fundamental de la economía eso es que como la idea es entre tener que escoger para maximizar beneficios colectivos y eso va a significar que algunos sufren y otros ganan y eso existe y existe con gestión de riesgo entonces si no lo podemos considerar estamos fallando por ejemplo todo lo de inversión pública informado por riesgo está perfecto si uno si uno vence todas las metodologías los problemas conceptuales después el entrenamiento de gente que pueden hacer los análisis de riesgo en un tiempo prudencial porque si no lo haces en un tiempo prudencial entonces un alcalde que necesita una escuela un hospital una clínica no está dispuesto a aguantar un año para que le sirven y suple el servicio de la escuela frente a la posibilidad que el terremoto nunca existe y ahí estamos frente a eso entonces en términos de redundancia nada más para yo he entablado que es inútil pero voy a seguir entablando la idea de infraestructura resiliente para mí es nonsense es un mal uso de tecnologías y conduce a conclusiones yo preferiría hablar de de infraestructura resistente o sea lo que dijo Alonso que no caiga con el primer lluvia etcétera porque resiliencia si veis la definición es humanamente instrumentado todo es adaptación ajuste todo es lo que seres humanos una infraestructura no puede ser resiliente en el sentido que se compone por sí mismo o sea se compone porque gente interviene a componerlo pero lo que es crítico es esto de la redundancia porque es el servicio que es importante la infraestructura es un medio para proveer un servicio entonces el servicio tiene que estar constantemente suministrado en condiciones entonces si eres Puerto Rico y todo el sistema de energía eléctrica va y la gente en masa no tiene energía es porque no hay redundancia en el sistema no hay una alternativa de oferta de salud etcétera yo creí eso es muy muy importante aseguramiento pues es un largo tema que no soy muy adepto yo me acuerdo que la gente de aseguramiento me odiaban a principios de los noventas porque la gente de Austria yo dije eso no es gestión de riesgo eso es gestión de riesgo residual etcétera pero está acompañado por muchos movimientos donde la prima se determina de acuerdo con el nivel de riesgo existente en tu estructura y muchos otros como los riesgos en Colombia etcétera pero no soy uno no es muy muy activo con eso bueno termino ahí para dejar tiempo antes del almuerzo gracias voy rapidito por varios de los puntos sobre los sistemas de redundancia yo veo que hay para Latinoamérica hay tres por lo menos que son estratégicos redundancia en la matriz energética eso es central en la agroindustria es fundamental o sea no puede ser la región quedó muy mal parada justamente por la dependencia de insumos agropecuarios de Ucrania y de Rusia fundamentalmente en muchos países y además con toda la disrupción que hubo en las cadenas de transporte con la crisis de los contenedores entonces es importante que la región piense en un escenario similar en el futuro qué vamos a hacer y de dónde vamos a obtener esos suministros y la región puede producirlos más que necesita inversión necesita yo creo que tener una desconfianza sana de la interconectividad global y pensar en el vecindario ahí sí tenemos una condición geográfica que nos obliga creo bajo estándares rentables al final de cuentas a plantearnos una inversión desde el ámbito multilateral si se quiere pero creo que es importante por lo menos esos dos y añadiría inversión en conectividad y todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y con el nuevo set de materias primas donde nuevamente latinoamérica y tiene un potencial de minerales raros que me parece que se están haciendo un pésimo negocio que los estamos vendiendo a precios bajísimos y que creo que un cambio en el modelo de negocios para la región ayudaría a tener mayor redundancia y un poquito de autonomía a nivel regional entonces eso en primer punto con lo que decía Christopher de los mecanismos yo creo que no hay una respuesta porque eso depende de la confluencia de los distintos sectores y cada país y cada coyuntura es distinta sin embargo hay por lo menos dos elementos fundamentales que cualquier estado tiene que dotar y garantizar que son reglas claras para ese intercambio ¿verdad? y eso va vinculado con lo que planteaba Luis en línea el que no arriesga no gana claro lo que pasa es que cuando estamos viendo la tendencia y los patrones de riesgo acá el que se lleva las ganancias es uno que no está arriesgando ese es el problema yo pongo el ejemplo siempre del deportista extremo estos que se tiran de acantilados y que los patrocina las bebidas estas energéticas el riesgo o sea la ganancia que él tiene son sus patrocinios y el montón de plata que le pagan si no se cae en la moto y se quiebra todo pero el riesgo que asume él lo asume él en sus huesos y en su integridad física lo que estamos viendo con riesgo de desastre en la región es que hay sectores que generan el riesgo y hay otros sectores que no obtienen las ganancias pero que asumen las pérdidas y eso el estado a través de reglas claras y reglas actuales tiene que tiene que tenerlo muy bien peinadito y digo reglas actuales porque los procesos ahora de inversión pública que van necesariamente a requerir de alianzas público-privadas necesitan una revisión de los procesos de contratación los procesos de cumplimiento los procesos del delivery del servicio y eso me parece que en la región la mayoría de los países siguen gestionando su inversión pública como si viviéramos en los noventas y lo cierto del caso es que la dinámica y la relación de inversión pública ha variado significativamente y por eso el Estado es facilísimo sacarle plata incumpliendo contratos no presenta tiempo si se cae la obra digo que es culpa del cambio climático y la carretera que la arregle el público entonces es muy complicado y necesitamos reglas claras al final de cuentas eso es lo que define es ahí que haya cumplimiento y trazabilidad eso yo creo que es reglas de partida para cualquier debate ciudadano de interacción de lo público y lo privado lo agrícola lo rural lo que sea pero necesitamos tener ese mapita bien marcado y sobre los seguros y la protección financiera también tiene bemoles creo que es importante tener claro que al hablar de transferencia financiera no solo son seguros hay más mecanismos que pueden ser de mejor utilidad según el tipo de riesgo según la composición de mi portafolio yo puedo usar seguros hasta cierto nivel pero ya después de cierto nivel la prima no me sale a cuenta no es costo efectivo entonces tengo que buscar créditos contingentes o tengo que buscar reservas creo que un elemento fundamental que puede ser de utilidad para los países ahora en este punto del debate de la transferencia financiera es empezar a descentralizar la cultura de aseguramiento o no digo aseguramiento digamosle protección financiera a los sectores y a las instituciones porque lo que hemos visto es que sale muy caro para los países tener estructuras centralizadas de transferencia y genera beneficios o incentivos perversos porque si yo no hago mi cuota de reducción pero sé que hay otras instituciones que sí entonces yo nada más me espero a que el seguro se cobre yo no hago nada y es una práctica en toda Latinoamérica entonces es importante también tener eso y finalizo con lo que decía Alan respecto a la infraestructura yo estoy ahora terminando un documento justamente que con toda la intención no está pensando no habla de infraestructura resiliente sino que habla de servicios resilientes porque el énfasis en la infraestructura es muy engañoso a lo que nosotros tenemos que garantizar es que el servicio llegue a la gente de acuerdo a los parámetros que estén definidos por ley universalidad cobertura continuidad eso es lo que importa la infraestructura al final de cuentas viene a dar más o menos lo mismo mientras exista redundancia y una un sistema de gestión robusto y invariablemente uno ve en la región que todas estas metodologías que se hacen para infraestructura resiliente están bien hechas o sea nosotros tenemos ingenieros de muy buen nivel en latinoamérica aquí no hay tontitos diseñando puentes ni represas el problema es en la gestión el punto neurálgico que hay que resolver acá con los impactos en la infraestructura pública es el mantenimiento aquí se inaugura una obra y no se le pone una mano de pintura ni por casualidad se inauguran los puentes y el mantenimiento la falta de mantenimiento es lo que al final reduce significativamente la vida útil de nuestros portafolios de infraestructura como no se va a caer si no ponemos ni siquiera un clavo después de que se inaugura puedo que hablo más que yo no 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 tres cositas que ligan muchas cosas me parece que quería decir y muy rápidamente uno comprendemos que comprender riesgo no es medir riesgo y decir que es el producto de vulnerabilidad amenaza exposición es de amenaza moral es de de todas estas cosas que está asociado con la forma en que las personas colectividades interpretan internalizan y actúan frente al riesgo que es muy distinto al riesgo objetivo entonces si no entendemos eso no hay acción posible que es consecuente lo otro es todo lo de causa efecto que hemos escuchado que el cambio climático causa que el COVID causó el COVID no causó nada lo que era es que se ligó a condiciones preexistentes y los actualizaron en un desastre exactamente como un terremoto las precondiciones existían para los que iban a sufrir desventaja y no hay aprendizajes necesariamente hay revelaciones de cosas que ya supimos muy bien desde muy antes y se ignoraron completamente entonces yo creo que en todas las preguntas si uno analiza la luz de causa efecto etcétera podemos ir procediendo a un análisis mucho más comprensivo de por qué de las cosas y no son irracionales muchas de las acciones de gente que se ponen en riesgo no son irracionales son necesarios estructuralmente no tienen alternativa entonces si tú no puedes manejar la falta de alternativas no puedes gestionar el riesgo para mucha gente ¿no? Sí muchísimas gracias a todos los panelistas y a todo el público presente vamos a tener una pausa de 15 minutos por favor y regresamos para continuar con la segunda sesión muchas gracias